Lamentablemente está muy cambiado el clima. Ahorita es para que estuviera lloviendo y hay calor, hay sol. En estos días tenemos sol y de repente pues amanece lloviendo. O sea, cosas que pues antes no pasaban. Hemos visto ese cambio climático, que ya no es el mismo de antes. Estamos viviendo muy a la orilla de la plaza. Y es peligroso para nosotros porque, ve, ahorita la manera llega a crecer, viene un norte de 100, de 180, para dónde no vamos a ir. Aquí, antes, aquí en esta altura que estoy aquí yo, eran casas, había viviendas también. Y ahorita aquí ya no hay ni una vivienda, todas están acá. Se desaparecieron, no hay apoyo de nada. La gente se quedó sin comida, sin leña, sin suelo, sin agua y sin actividades productivas. Y ahí está todavía la gente. Tabasco es una de las zonas más afectadas en México por los efectos del cambio climático. Temporadas largas de lluvia, pero también sequías. Un constante aumento del nivel del mar y de la temperatura. Dejar mi casa por el tema de las inundaciones es algo muy feo. Tuvimos nosotros que salir porque, pues, la casa no tiene losa. Tener que dejar los muebles, tener que dejar todo porque solo sacamos lo indispensable. Yo no dormía porque estábamos a la expectativa de que en cualquier momento el agua podía subir y quedarnos prácticamente inundados. Entonces, pues, nos volvimos en la necesidad de salir con toda mi familia. Tuvimos que irnos a Gaviotas Norte a refugiarnos a esa casa. Maricruz Herrera y Luis Pérez dejaron su hogar en 2020 por las inundaciones que afectaron la colonia Gaviotas Sur en Villahermosa, Tabasco. Permanecieron casi un mes en un refugio del gobierno local en la colonia aledaña. Es algo difícil porque, pues, allá donde estábamos también estaba inundado y estábamos en tercera planta. Para salir de ahí teníamos que salir embarcados a comprar comida, a movernos para tener dinero, para ver la manera de trabajar. Y era algo complicado vivir esa situación. Es algo que no quisiera yo que volviera a pasar. Porque si vuelve a pasar no tengo dónde ir. Ahora que vino la abundación, pues, perdí todo. Mis amistades me dieron, pues, sus cositas que ya ellas ya no usaban, pues, me lo dieron a mí. Porque perdí mi colchón, perdí mi cama, perdí mi refrigerador, perdí mi estufa. La población de 6 de 16 municipios de Tabasco es muy vulnerable a las inundaciones. En 5 municipios, la actividad ganadera es la más afectada ante las inundaciones, de acuerdo con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Aquí hay mucha humedad, inundación fácilmente en toda la región. Y se habla de que hace décadas, por decir 50, 100 años atrás, la gente tenía un estilo de vida muy adecuado. Primero bajábamos a la playa y caminábamos bastante para bajar a la playa. Pero ya de ahí no, porque ya ahí se, como que todo eso de ahí se fue lavando, pues, toda la orilla. Y ya no quedaba mucho. Pero ahí estaba. Sí me dio tristeza porque ahí críe a mis hijos. El lugar en el que María Dolores vivió por 20 años desapareció debido al aumento del nivel del mar. Actualmente vive con su familia en la isla en Paraíso, Tabasco. Sánchez Magallanes era como la localidad más grande de esa zona de Carmen Pajona, con aproximadamente 20 mil habitantes. En estas 10 localidades son básicamente ejidos y ellos, pues, obviamente son desde campesinos agrícolas hasta pesqueros y trabajos muy relacionados con las cuestiones de los recursos naturales que tienen ellos. Legalmente en el otro norte grande que se llevó, se llevó mi casa. Abracó mi casa todo hasta allá, hasta donde está. Todo abracó. Se llevó mi casa a la vez, la voz quedó como aquí, mano. Entonces ahorita yo quedé, evidentemente, en arena. Mira, la casa es de arena. Ahorita no tengo, pues, mi casa es de lámina ahorita que la mandé a hacer. No tengo, pues, con qué hacerlo, no tengo dónde vivir. Nosotros somos pobres, somos personas pobres. No tenemos que echar a mano. A mí me ha afectado mucho lo que es el terreno. Antes mi terreno no llegaba hasta acá, ahorita el terreno ya se le comió bastante el más. Ayer llegó y una vez me llegó hasta el pozo. Tengo miedo a veces de que crezca el mar y tengo mi casa a la orilla, porque está a la orilla de la playa. Entonces nosotros lo que queremos es el gobierno que nos reubique o nos saque de aquí porque estamos en peligro. Yo considero que ya ahorita debería de estarse reubicando a todas las personas que están habitando en estas franjas costeras que te cuento. Es realmente bien complicado que se siga estando la gente ahí con tanto riesgo. Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2.024 kilómetros cuadrados, es decir, el 8% del estado, es la superficie afectada en Tabasco por un posible aumento del nivel del mar. Se estima que el estado perderá hasta 50 kilómetros de costa por este fenómeno. Tabasco sufre una transformación socioecosistémica enorme. O sea, empiezan a transformar la selva en pastizales. Aquí se da una cosa que le llaman plan Chontalpa. Y haz de cuenta que todo Tabasco prácticamente, o sea, más del 50% del territorio, lo deforestan. Esto hizo obviamente un cambio tremendo, ¿no? Pasando 10 añitos de eso, se viene la industria petrolera. Y la industria petrolera no ha parado. Ha destruido todos los ecosistemas de Tabasco. Se estima que para 2050, en México habrá cerca de 3 millones de personas desplazadas por efectos de la crisis climática, de acuerdo con un informe publicado en marzo del 2019 por el Banco Mundial. Aquí sí está, hay veces que cae el agua, pero así, siempre, de vez en cuando. Pero cuando se llega a negar, hasta la siembra lo mata al sol. Cuando no tiene agua, se muere. Aquí ya tardan siete meses. No vamos a quedar en la sequía. Porque tardan siete meses. El agua no se va a dijeros aquí. Es que aquí está muy bajo todo. No hay terreno alto aquí. Este camión, este era laguna. A veces como nosotros hacemos un cayuquito ahí, para pasar. Y como había un pozo ahí, ahí llegábamos a buscar agua. Toda la gente estaba rodeada de agua. Ahorita, ahorita se compuso este camino. Pero antes pasaba cayuco, canoa. Aquí pasan a pescar la gente de noche. Agarran pescado. Pero ya ahorita, ¿qué pasa? Ya fracasaron todo ya. Ni las lagunas hay. Los campesinos perdieron bastante. Por el plátano, la siembra de plátano, de maíz. De lo del pescado. O sea, todo pues. O sea, hasta la fecha, mucha gente ni se ha recuperado. Entonces imagínate, en menos de 30, 40 años, la gente ya no tiene agua para tomar. Ya no tiene suelo para cultivar comida, para su soberanía alimentaria. Y todas sus características socioeconómicas de su pesca, de lo que ellos sacaban, de inclusive con estos árboles que le llaman ellos uberales, pues desaparecieron hectáreas. Para 2025 se espera una disminución del 20% del volumen de agua y temporadas de estiaje y sequías cada vez más largas, lo que impactará en agricultura, ganadería, humedales y pesca. Además se proyecta un incremento de 2 a 3 grados centígrados en la temporada media anual. Actualmente Tabasco tiene un promedio máximo de 34.6 grados centígrados y un mínimo de 21.7. Con el aumento se llegaría a una máxima de 36.6 y una mínima de 23.7. Aún con las consecuencias que la emergencia climática ya ha dejado en Tabasco, el migrar a otros lugares no es una opción para los habitantes del estado. Aquí todos son hijos de pescadores. La gente que se prepara y tiene una posibilidad mejor se va a Cancún, al norte, a Estados Unidos, porque aquí no ven futuro. Si hubiera reubicaciones para nosotros mucho que mejor, manito. Porque pues a veces tengo miedo por mi niño que está chico y un señor en mi familia que está dentro, que está en silla de ruedas. Nosotros tenemos miedo a salir huyendo, no tenemos para dónde ir. Nosotros quisiéramos eso. Hay una opción que dicen que aquí va a pasar una carretera costera y que nos va a reubicar. Hasta ahorita no sabemos si es cierto o es mentira. Pero si hubiera chance de que nos vayan a otro terreno por ahí, pues nosotros nos vamos con gusto, porque sabemos que no tenemos tantos problemas allá más arriba. Porque aquí sí, aquí de repente viene un huracán grande, nos va a llevar. Claro que nosotros tratamos de salvar nuestra vida, pero lo poquito que tenemos se pierde. La investigadora en Derecho Ambiental, Armel Gurtín, explica que hay poblaciones atrapadas que aspiran a moverse ante la emergencia climática, pero no pueden hacerlo por motivos económicos y sociales. Al mismo tiempo, la degradación del medio ambiente los coloca en mayor riesgo. Aquí fue por razones económicas o sociales, pero tienen también este vínculo con la tierra. Y este vínculo, porque la tierra y el territorio es mucho más que algo de dinero, es mucho más que una zona geográfica. Es también un lugar donde se construyen las relaciones sociales, es un lugar donde se construye la identidad. El gobierno podría preocuparse más en qué aspecto que cuando suceda todo esto de las inundaciones, ellos estén preparados para poder sacar a las personas de sus casas y llevarla a un albergue donde no se inunde. Porque a veces pasa que ellos sacan personas y los llevan a un albergue y resulta que se inundan esas partes también. Entonces no es algo seguro. No hay planes de trabajo, o sea, ni del municipio ni del estado. No hay planes de proyectos que digan, ¿sabes qué? Vamos a reubicar a esta gente. Y no tienes ninguna autoridad encargada de monitorear el fenómeno. Así que no hay cuantificaciones, no hay datos desagregados a nivel estatal o por escenario. Eso es el resultado de la invisibilidad. Aquí la responsabilidad principal es la de las autoridades públicas, no solo de atender esas causas raíces. Realmente no hay que desplazar la responsabilidad. Las personas que tienen que lidiar en mayor medida con los impactos del cambio climático, o sea, las personas y comunidades que tienen más dificultades, son ya las personas y comunidades más vulnerables. Ante las adversidades climáticas, los habitantes de Tabasco se han acostumbrado y adaptado a su entorno, volviéndose resilientes ante las lluvias, las inundaciones, el aumento del nivel del mar y las sequías. Nosotros ya estamos acostumbrados a la inundación. Somos la Chontalpa Chica, una zona pantanosa. Y ahí sabemos que viene la inundación, pues ya nosotros ya nos preparamos. Nos preparamos con el respeto al material y para seguir trabajando más adelante. Sí, le tuvimos que hacer adaptación. De hecho, estaba un poquito más bajo. Pero igual, como ahorita ya lo tuvimos que hacer a nivel de la carretera, porque sí nos afectó bastante. Hay que ir más allá de los aspectos meramente, digamos, ambientales, sino que otra vez hay también que enfocarse sobre los aspectos socioambientales. La pobreza, la discriminación, un enfoque diferenciado hacia las mujeres, hacia los niños, las personas con discapacidad. Así como la pandemia nos ha evidenciado tantas desigualdades, el cambio climático también, pero no lo muestran. Pues ya como nosotros nos acostumbramos, pues que ya nos vamos al agua, estamos conscientes que ya nadie nos va a apoyar. También hay que tomar la dimensión subjetiva, es decir, cómo esas mismas personas y comunidades viven esos impactos del cambio climático. Cómo ellos mismos definen su vulnerabilidad. Si es que se ven vulnerables, y si es que se ven vulnerables, cómo ellos mismos van a definir la resiliencia y proponer herramientas para aumentar esta resiliencia. Eso lo tienen que definir y instrumentalizar las mismas personas y comunidades afectadas. Yo soy sola. Realmente no tengo quien me ayude. No tengo respaldo de nada, ni de nadie. No tengo respaldo de nada, ni de nadie.